A la fiesta Cristo Rey de Alto Lucero, que es el próximo 18, 19 y 20 de noviembre. Vamos a tener un evento espectacular con Paquita del Barrio. Es nuestro orgullo de Alto Lucero. Con ella vamos a tener un evento homenaje donde estamos invitando a la población de Alto Lucero y también a todos los municipios vecinos para que nos acompañen a hacer este homenaje a una gran mujer internacional, artista internacional, que ha puesto muy en alto el municipio de Alto Lucero. Nos dará mucho gusto que nos acompañen, que visiten este hermoso municipio de Alto Lucero, que vayan todos ustedes a la cabecera. Y también participen en diferentes actividades que vamos a tener el próximo 18, la Proyección de la Reina. Que por cierto, la Reina Maritana I es nieta de Paquita del Barrio. Igualmente, el 19 por la mañana va a haber una carrera, posiblemente mediría una cabalgata. Después de este evento, más o menos con Paquita del Barrio, también va a haber Vox este 19 de noviembre. El desfile de comparsas y desfile de también algunas motos y también eventos importantes ahí en ese día 19. Actividades importantes. Así como también el domingo vamos a tener a Obed, quien es el que está participando en Masterchef, que es el único veracruzano que está participando en este importante programa de cocina. Y es en la 10 de Alto Lucero. Honolosamente también tenemos en este programa. Y que también va a estar Obed en Malovento, porque él tiene un proyecto cerca de este lugar del paro. Y también va a estar en este evento de Malovento Obed. Así que tenemos muchas ideas importantes. Los invitamos a todos ustedes para que nos acompañen. Felicito a la alcalde de Américos Úniga por esta disposición de apoyar este evento importante. A todos los que están en este proyecto, especialmente a la Dirección de Cultura. Igualmente... Gracias.